Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en el momento que cada uno lo vea. Estamos con este fondo divino en el Quíntuple. Bueno, estoy reacelerada porque no puedo creer dónde llegué. Bueno, cuéntenme un poquito. Hoy hay una presentación tuya, Claudio, contanos vos como anfitrión qué es lo que vamos a poder disfrutar en el Quíntuple, acá en Valcarce. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, mirá, esta noche se va a presentar Claudio Basso en Podium a partir de las 21.30 horas. Junto con él va a estar un chico de Mar de Plata que se llama Edwin Torres que anda muy bien también. Y bueno, vamos a tener tres clases de menú diferentes, carne, pescado o vegetarianos. Para todos los gustos. Sí, hecho por el chef que tenemos nosotros, Nicolás Levisabón. El valor de la tarjeta es de 1.750 pesos completa. Con bebida y costre. Incluido el derecho, ¿no?, de la Seno Show. No, la realidad es que el show es un aderezo que nosotros le ponemos. Tratamos todos los fines de semana de traer figuras diferentes. En este caso estamos incursionando a nivel nacional. Bueno, antes de ir a Claudio, hacemos un breve corte y ya volvemos. Gracias entonces, Claudio, tu momento para... Después vamos a hablar con un señor que parece que no quiere hablar, pero por el momento vamos a hablar con vos, Claudio Basso. Bienvenido a Balcarce. Bueno, muchas gracias. De aquellas épocas de Operación Triunfo ahora. Sí, ya desde el 2003, ¿no?, que pasó Operación Triunfo 1. Sí, sí, parece mentira. Estás igual. No te pasaron los años. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, preparado en esta gira para cantar hoy en Balcarce. ¿Conocías a Balcarce o todavía...? No conocía a Balcarce. En realidad es como que no termino de saber si lo conocía o no lo conocía, porque me acuerdo que desde el programa llegábamos a los lugares, íbamos al teatro, al hotel, al teatro, al teatro, al hotel, a Buenos Aires otra vez. Igual estamos acá a la vuelta. Tal vez si pasás por la puerta del hotel te vas a dar cuenta. Creo que no han venido, pero no quiero decir una cosa por otra. Bueno, entonces hoy ya estás preparado, vas a descansar, y a las 21.30... Ahora vamos a hacer un tour. Ah, ahora van a hacer el tour. Pero no me sumo, la próxima, la próxima me sumo. Vamos a hacer todo un tourcito, vamos a ir al autódromo, al museo, y después y a descansar un ratito para la noche. No venís solo, Claudio, venís con alguien que te va a acompañar. Viene Ariel Torres, que es otro chico que canta, que tiene ya un disco en el mercado, y está sonando un poquito. Bueno, muchísimas gracias. No sé si vamos a querer hablar por acá, Carlos. Bueno, para la próxima, perfecto. Le dimos la oportunidad, ¿no? Le dimos la oportunidad. Bueno, muchísimas gracias. Hoy, 21.30, acá en Quíntuple, en la calle 17, frente a la plaza. Estamos todos invitados, 1.750 pesos. La pasamos bien y disfrutamos un poquito este viernes, sábado santo en nuestra ciudad. Hasta cualquier momento, y lo mejor, si no vengo, lo mejor. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.